Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres hasta el infierno, a los lados del abismo. Cuando Luzbel fue derribado, y con él toda su bella, por haberse sublevado al decreto de su rey, fue derrota manifiesta del origen imperial, pero fue primera fiesta de victoria celestial. Te invito a preparar, tu vida en santidad, para participar, la fiesta celestial, la fiesta del amor, la fiesta del Señor. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido, o digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan de arrepentimiento. Y cuando el hombre se convierte, de tinieblas a la luz, cuando viene y se arrepiente, a los pies de mi Jesús, que es señal de vida eterna, de alegría angelical, pero es una hermosa fiesta, de victoria celestial. Te invito a preparar, tu vida en santidad, para participar, la fiesta celestial, la fiesta del amor, la fiesta del Señor. Gozémonos y alegrémonos, y leemos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando en las nubes aparezca, en su gloria y majestad, al sonar de las trompetas, a su iglesia llevará. En las bodas del Cordero, bienvenida nos dará, esta fiesta de los cielos, de victoria sin un. Te invito a preparar, tu vida en santidad, para participar, la fiesta celestial, la fiesta del amor, la fiesta del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!